Muy buenos días, queridos y estimados amigos de Omega TV. Te saluda el doctor Jorge Prado, nefrólogo de la clínica Nefromedos, clínica de hemodiálisis y de atención de la enfermedad renal. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la diabetes y sus consecuencias en la enfermedad renal crónica. Partiendo de qué es la diabetes, es el incremento a los niveles de glucosa en sangre. Lo podemos detectar por un nivel de glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en dos o más ocasiones, o una glucosa mayor a 200 después de haber ingerido alimentos. La diabetes se dice que a nivel mundial hay aproximadamente 537 millones de personas más o menos ahí por el 2021 que se han diagnosticado con diabetes mellitus. Y según el pronóstico, para el 2045 van a haber aproximadamente 737 millones de personas. De estas, aproximadamente el 40% van a desarrollar enfermedad renal crónica. La diabetes es una enfermedad que puede ser controlable, requiere un tratamiento adecuado por parte de su médico especialista, ya sea internista, endocrinólogo o diabetólogo. El tratamiento está basado en una dieta adecuada, ejercicios y tratamientos médicos para disminuir los niveles de glucosa en sangre y así mismo evitar las repercusiones de los niveles de glucosa incrementados en sangre para evitar el daño a los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos que afecta la diabetes mellitus? La diabetes afecta el ojo, puede generar retinopatía diabética, siendo la diabetes la principal causa de ceguera a nivel mundial. También puede afectar lo que es el sistema cardiovascular, representando también un importante número de casos de muertes cardiovascular y de accidentes cerebrovasculares o como le llamamos derrames cerebrales, como consecuencia de una diabetes descontrolada. También puede afectar a nivel de los nervios, generando una neuropatía diabética en el cual las personas pueden presentar un adormecimiento de los pies o sensación de dolor o quemazón en las plantas de los pies y eso como consecuencia de una neuropatía diabética. Pueden presentar también afectación del sistema intestinal como producto también de la neuropatía diabética. Pero lo que nos atañe actualmente o en este día es la nefropatía diabética. Del total de pacientes que se diagnostican de diabetes, el 40% van a desarrollar enfermedad renal crónica. Los pacientes que pasan descompensados, sin un adecuado control de la glucosa, sin tener dieta, sin hacer ejercicio, sin una adecuada alimentación y un nivel ajustado adecuado de glucosa, van a desencadenar daño renal. Pueden presentarse con un daño a nivel glomerular, presentando pérdida de proteínas a través de la orina, que esa la podemos observar como manifestación. Una orina espumosa, podemos ver que hay pacientes también que se les inflaman los pies y es producto de la pérdida de proteínas a través de la orina, secundario a la nefropatía diabética. Otros nada más pueden presentar incrementos de los niveles de creatinina de forma progresiva, debido al incremento en los niveles de glucosa. Por ende, es importante un oportuno y adecuado control de tus niveles de glucosa. Hay diferentes medicamentos en los cuales se pueden utilizar para el control de la glucosa, desde insulina hasta medicamentos por vía oral. El tratamiento es individualizado. Cada paciente debe de recibir el tratamiento que le sea más útil a él. Entonces, acércate a tu médico de confianza. Principalmente busca un especialista para que te pueda brindar un tratamiento adecuado para tu control de los niveles de glucosa. Porque a largo plazo, el nivel de glucosa descompensado puede afectar cualquiera de los órganos que te mencioné, pero también, principalmente, los riñones. Y cuál es la causa final o el daño final que puede generar los niveles de glucosa o de azúcar elevado puede llevar a insuficiencia renal terminal. En insuficiencia renal terminal, ahí los riñones son, como dice la palabra, insuficientes para sostener lo que es el equilibrio del organismo. Entonces, van a necesitar una sustitución de la función renal. Vamos a tener que buscar alternativas para poder sustituir la función que hacen los riñones. y eso se hace a través de, sea de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o de un trasplante. Pero si ya tú vienes con un daño renal, probablemente tengas daño a otros órganos y eso puede dificultar un trasplante renal. El control oportuno es la clave para evitar las consecuencias a largo plazo. Como dicen, es mejor prevenir que lamentar y en este caso sería, es mejor prevenir que dializar. Si tú sabes que tienes diabetes o tienes familiares que tienen diabetes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un chequeo adecuado metabólico. ¿Cuál es el chequeo metabólico? Incluye los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, nitrógeno ureico, general de orina, hemograma. A través de ese chequeo, una vez tienes los exámenes, hay que pasar a una consulta con un médico especialista para que te pueda dar tu opinión si tienes algún problema en lo cual necesite ya sea tratamiento para la glucosa o si estás adecuadamente controlado. Conocer es poder y poder es prever. Si nosotros prevenimos, evitamos sufrimiento, evitamos gastos, entonces es mejor y sale más barato, menos doloroso prevenir que tratar una enfermedad grave. Entonces, mi consejo como especialista es háganse un chequeo oportuno, háganse un chequeo de los niveles de glucosa y si tú ya eres diabético, preocúpate y mantén tus niveles de glucosa cercanos a lo normal. Busca un médico especialista, busca alguien que te brinde tanto orientación nutricional, orientación en cuanto al uso de los medicamentos para que puedas estar lo más cercano a lo normal con el objetivo de evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Este es mi mensaje por parte de Jorge Prado, nefrólogo de la clínica Nefromeds. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!